El error de pantalla azul, IO1 Initialization FLED, en Windows generalmente indica un problema relacionado con las operaciones de entrada y salida IO durante el proceso de inicialización del sistema. Varios factores pueden contribuir a este error como archivos del sistema corruptos, archivos del sistema dañados o ausentes, necesarios para las operaciones de IO. Pueden causar el error IO1 Initialization FLED, por lo que sigue los pasos de este video para aprender cómo resolver este error de pantalla azul en Windows 11 y Windows 10. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 I can't go back I can't go back I can't go back I can't go back I would never play those games with you I can't go back I can't go back I can't go back I can't go back I can't go back